La ciencia ficción no solamente se refiere a efectos especiales y a fantasía, sino que toca temas que son filosóficos y toca temas que nos plantea interrogantes o nos enfrenta interrogantes que nos llevamos planteando el ser humano desde el origen de los tiempos. ¿Y de qué habla Matrix? Y empiezo a responderte la pregunta. Al público lo que le llamó la atención fue la estética de cuero hipersexy, bien que estaba, el efecto bulletin, esto que generó toda una iconografía, todo el tema del tiempo bala que utilizaban en la peli, la música. Pero a la gente le pasó desapercibido el conocimiento tan profundo que tiene la peli de las teorías de la percepción y de las teorías de la realidad. Y entonces para ello se basaron no solamente en el mito de la caverna de Platón, sino hay un autor francés, un sociólogo que se llama John Badrillard, que tiene un libro que se llama Cultura y simulacro. El libro sale en la peli, en una de las escenas, Kinu Rips en su apartamento coge este libro, yo me interesé por él a través de la peli y el libro es un ladrillo. Es lo que quiero decir, es un libro que me perdone señor Badrillard, que en paz descanse, pero no es un libro claro, es un libro que cuesta leer quizás también porque es una traducción y a veces las traducciones pues se pierde un poquito la esencia. Entonces, como te digo, en este libro que es un conjunto de relatos se habla de la hiperrealidad y dice que la realidad no existe, sino que es una imagen mental que nos hacemos a través de lo que percibimos en base a la exposición que tenemos a noticias, a imágenes y símbolos.